Hoy estamos en Virreyes, estamos haciendo toda la zona que va desde Avellaneda hasta Malvinas, de Pairoa a Gallo, fumigando por el dengue, creando prevención, y después también estamos con el operativo para anotar para la vacunación. Concientizando al barrio en este momento, el intendente Juan Andriotti nos pedió presencia, así que nos conectamos con los vecinos, vemos las necesidades, así que es un operativo más completo que vamos a ir haciendo en diferentes barrios del distrito. Están interviniendo el área de gestión de riesgo, de medio ambiente, y nos acompañan también los concejales. La recepción es muy buena de los vecinos, nos hemos encontrado con gran cantidad de vecinos que ya están vacunados, y en los casos de que no estén anotados, los anotamos en el plan de vacunación.